Hola, bienvenidos a otra tarde-noche con Coderhood. El que está hablando recién es nuestro productor, es Luis. Esta vez desde el principio les voy a dar a Scanner, porque bueno, ya que otra vez no voy a estar con un código, esto es lo mejor que les puedo dar, Scanner. Así que bueno, así, como decía Luis, vamos a respetar un poco esas cosas. No es que haya pasado algo así, pero estamos creciendo y tenemos que prevenir esas cosas y tener cuidado, tenemos que cuidar la comunidad y todo lo que tenemos acá. Así que vamos a construir la comunidad más linda de todas y vamos a poner unas reglas para cuidar casos bordes, nada más que eso. Así que bueno, nada, acá estamos de nuevo. Hoy vamos a tener de nuevo a Lucas, que nos va a estar contando sobre las estructuras de control. Si vieron, el código que venimos manejando hasta ahora viene ejecutándose desde arriba hacia abajo y esta vez Lucas nos va a enseñar cómo darle un giro a eso y cómo vamos a decir si queremos que nuestro código de repente vaya para un lado, para el otro, vaya en ciclos. Así que bueno, pero antes de eso, quiero aprovechar para contarles algunas cositas, algunas dudas que tengo anotadas acá, porque bueno, se me pasó de hablarlo la clase pasada y esta vez lo noté que es, bueno, tres puntos quiero hablar. Primero, porque no solo vamos a aprender del conocimiento acá, sino que vamos a aprender también sobre la carrera y el mundo de la promoción. Así que bueno, muchos de ustedes quizá tendrán la duda de, che, ¿cuál es la diferencia de hacer esto con una carrera? ¿Cuál es la ventaja de hacer un bootcamp? ¿Cuál es la ventaja de estudiar? ¿Cuál es el punto de tener un título? Porque ¿para qué si no la gente que estudia años se la pasa estudiando tanto? Bueno, hay una ventaja y es que cuando ustedes estudian una carrera en programación, lo que va a hacer la facultad es darles una vista general y inicial en un montón de distintas ramas. Ustedes van a encontrar que de repente hay un montón de ramas en el mundo de la tecnología, como decir, bueno, backend, frontend, son las que conocemos hasta ahora, pero también está seguridad informática, desarrollo incluso de hardware, procesadores y cosas así. Tenemos inteligencia artificial con data science, tenemos, no sé, lo que quieras, desarrollo de sistemas operativos, desarrollo de lenguajes, cantidad, cantidad, cantidad de cosas, desarrollo de gráficos, todo eso se puede empezar estudiando alguna de estas carreras como ingeniería en computación, ingeniería informática, licenciatura en sistemas. Cada una de estas nos va a dar como el 10% o 20% que necesitas para hacer una carrera en alguno de esos ámbitos. La cosa es que cuando termines de estudiar toda tu carrera vas a tener que especializarte para poder dedicarte a algo. Por ejemplo, digamos que ustedes quieren trabajar haciendo páginas web, o sea, haciendo desarrolladores frontend, van a tener que, y si eran una carrera, el día que se reciban, en la facultad no les enseñan React, y probablemente en su trabajo tengan que usar o React o Vue o algún framework conocido. Entonces, ustedes van a tener que recibirse y después aprender eso, especializarse en esa tecnología en particular. Entonces, la facultad lo que tiene bueno es que les va a dar una base súper sólida para que después ustedes elijan en lo que quieren meterse. Eso está súper bueno si ustedes no saben qué es lo que quieran, pero eso puede ser quizás demasiado consumidor de tiempo si ustedes ya saben lo que quieran. Lo mejor, lo mejor, lo mejor que yo recomiendo siempre es que antes de anotarse en una carrera, un bootcamp o lo que sea, traten de investigar qué es backend, frontend, mobile, todas esas tecnologías, ver qué es lo que les interesa, y quizás se puedan ahorrar toda la carrera en la facultad así. Pero si de repente ustedes dicen, la verdad que me apasiona la tecnología, y quiero entender cómo funciona el mundo de la tecnología y tener bases súper sólidas, la verdad es que súper conviene hacer una carrera en ese sentido, porque les va a dar un conocimiento para después desarrollarse en cualquier rama. Entonces me dirán, ah, pará, entonces si yo ya sé que quiero trabajar con servidores, o si yo ya sé que quiero hacer aplicaciones mobile, ¿no me sirve para nada el título? Más o menos, porque sí hay algo en lo que sí les sirve un montón, y es justo, acá les quería hablar del peso del título, habrán visto de que cada vez se empieza a pedir menos y menos el título en trabajos relacionados al mundo de la programación. Esto es una realidad de que a mí, por ejemplo, de las, no sé, debo haber trabajado en ocho empresas, más o menos, y nunca me pidieron el título, y ya a estas alturas ya no creo que me lo vayan a pedir. Y a la mayoría de mis amigos nunca les pidieron el título tampoco. Eso es porque el mundo de la programación pertenece a la industria del conocimiento, y en la industria del conocimiento lo que importa es el conocimiento. Así que si tenés forma de demostrar tu experiencia, y que sabés lo que decís que sabés, por ejemplo, a través de un buen portfolio, ya no necesitas el título. El título es una de las tantas formas de demostrar lo que sabés. Pero bueno, hay otras formas de mostrarlo, como por ejemplo el portfolio y todo esto. Ahora, hay una cosa que nos da el título que no lo podemos conseguir de forma autodidacta, y es el tema de la visa. Y esto quizás no es tan intuitivo, y no lo sabés a menos que te lo diga alguien. Si ustedes tienen la meta de irse a vivir a otro país, probablemente les convenga hacer una carrera. Por el hecho de que, si ustedes quieren ir a vivir, por ejemplo, a Noruega, ustedes van a necesitar una visa. Algo que se llama visa sponsorship. Entonces, si una empresa me quiere contratar a mí como programador para Noruega, ellos van a tener que esponsorearme la visa para que yo pueda entrar al país y quedarme a trabajar ahí como residente de ese país, y en un futuro sacar la nacionalidad. Si no me voy a poder quedar solamente lo que me permita la visa de turista, pero si yo quiero quedarme trabajando y viviendo ahí, y empezar una nueva vida en otro país, voy a necesitar el visa sponsorship. Que eso es, una empresa dice, yo necesito de que EMA entre al país, porque EMA sabe un montón de cosas que gente en Noruega no sabe. Entonces, necesito contratarlo. Y lo que hace la empresa es contactarse con el gobierno. Esto lo hacen solo empresas que tienen la capacidad de hacer visa sponsorship. No todas las empresas lo tienen, pero empresas grandes sí lo tienen. Por ejemplo, Google, Facebook, Apple, las grandes empresas, tienen la posibilidad de hacer visa sponsorship. Y muchas otras empresas grandes también. Entonces, por ejemplo, Spotify o Google, el que sea, me quiere contratar. Él le va a hablar al gobierno y le va a decir, mira, yo necesito que EMA entre al país. Y el gobierno le va a decir, che, ok, ¿y quién es EMA? Y ahí es donde el título sirve. Porque si yo soy promotor autodidacta, la empresa no le va a poder decirle al gobierno, no, EMA es un ingeniero de software y necesito que entre al país. Porque si le dice, ok, EMA es un ingeniero de software, el gobierno sí le va a pedir el título. Le va a decir, ah, ok, si EMA es un ingeniero de software, necesito que me lo demuestres. Y ahí es donde nosotros, como personas autodidactas, no vamos a poder demostrar. A menos que tengamos una trayectoria súper reconocida, y en esos casos hay excepciones. Si ustedes logran volverse súper, súper, súper cracks, hay excepciones. Pero hay veces que la forma más fácil es estudiar una carrera. Así que, en ese sentido, esa es la única diferencia que les puedo decir. Si ustedes saben lo que quieren, si ustedes no saben lo que quieren y quieren meterse en una tecnología, hagan una carrera. Si ustedes quieren un trabajo en una tecnología en específica y ya saben lo que quieren, en este caso nosotros ya les contamos lo que les vamos a estar enseñando acá, en este ciclo, ¿saben que eso les sirve? Venga por acá. Es lo más rápido. No hay atajo más corto que este, que estar aprendiendo en un bootcamp con una comunidad, resolviendo ejercicios todos juntos. Es de la forma más rápida. Ahora, si quieren entrar, ir a vivir a otro país, el día de mañana y tienen esa meta, bueno, tengan en claro de que se van a topar con el problema del visa sponsorship. Y que lo van a poder pasar si se vuelven muy buenos y, bueno, probablemente quizás necesiten algún contacto en una empresa o algo así. O sea, se puede pasar, pero, bueno, van a tener que quizás tener más años de experiencia. No van a poder, sin título, no pueden con dos años de experiencia irse a trabajar a Noruega. Eso se los tengo que decir desde ahora para que ustedes ya lo sepan. Si ustedes no tienen el título, van a tener que tener al menos cinco años de experiencia para aplicar a una visa sponsorship. Y la otra duda que venían planteando es sobre cómo funciona el proceso de las entrevistas. Y el proceso de las entrevistas funciona así. En la gran, gran, gran mayoría de los casos, ustedes van a tener unos tres instancias, por lo menos. La primera, se van a contactar por ustedes por llamada o por texto. Pero muy probablemente cuando se contacten, o sea, en general, casi todo va a pasar por LinkedIn. Ustedes van a hablar por esa red, los van a contactar. Es la red más conocida de trabajo. Puede pasar también por el canal de Coderhood o por otras redes. Incluso hasta me han hablado por Twitter. Puede pasar. Pero lo más común es que pase por LinkedIn. Entonces, ustedes se contactan, hablan y van a coordinar su primera entrevista presentacional. Donde ustedes, en esa entrevista, van a contar un poco de quiénes son y van a ver si hay un match en cuanto a la persona. Y en cuanto a como un filtrado súper, súper general. Eso va a pasar al principio. Entonces, van a tener esa primera entrevista. Van a hablar con la reclutadora o el reclutador. Y ella le va a hacer preguntas generales. Probablemente, quizás, hasta le hagan una o dos preguntas en inglés. Si es que la propuesta era en inglés. Cosas así. Entonces, esa es hablada, es súper descontracturada. Lo más probable es que hasta ni se pongan nerviosos en esa. O quizás sí. Pero esa es bastante más relajada. Porque no le van a hacer preguntas de código. Solo le van a decir, che, ¿sabés esto? Y ustedes le pueden decir sí y listo. Ya la pasaron. No, sin más complicaciones. Pero después de la entrevista presentacional, viene la entrevista técnica. Y ahí probablemente pasen algunas de estas cosas. Que les den un challenge. Que les den un repositorio en GitHub. Un código. Que ustedes tienen que resolver. Si están aplicando a una entrevista junior, ponele. Es probable que le digan, bueno, hacen una paginita que tenga un formulario chiquitito. Que tengan esta cosita, la otra. No les van a dar algo que les lleve más de 4 o 5 horas. Esto a la gran, gran, gran mayoría de las veces no es pago. Así que van a tener que regalar esas horas. Pero bueno, es parte del proceso de las entrevistas. Esto es siempre así. Y bueno, entonces ustedes trabajen en esta, en la entrevista técnica. O tienen un challenge, o tienen una entrevista técnica con algún empleado de la empresa. Entonces ahí es probable de que tengan que hablar con el CTO, con algún líder técnico. Alguien que la tenga más o menos clara con la tecnología que ustedes quieran entrar. Y les va a hacer una evaluación. Esa es la otra. Que les hagan un test ahí medio online. Y la otra es que les hagan resolver ejercicios en una página tipo HackerBank. Que eso es lo que suele hacer MercadoLibre. Por ejemplo, entre otras empresas. Entonces, ustedes resuelven eso. Y por último, puede que la parte técnica sea una, como puede que sean dos o tres. Dependiendo de qué tan grande sea la empresa, hay veces que te hacen más. Por ejemplo, si querés entrar a Google o a empresas así, Google creo que son 7 entrevistas en total. Lo que pasa es que también en el proceso de entrevistas van descartando a otros empleados y van también tratando de detectar tu seniority. Como qué tanto te van a pagar, qué tanto encajas en un lugar o en el otro. En empresas, en su primer trabajo y en sus primeros trabajos en general, dudo muchísimo a que sea más de una entrevista técnica. Yo lo máximo que tuve fueron dos entrevistas técnicas. Así que, bueno, entonces tiene la presentacional, la técnica y por último es la última, que es medio la de negociación y la de cierre de trato. En esa ya, si ustedes le mandan un mail y le dicen que pasaron la entrevista técnica, ya casi, casi que están. Queda una en la que van a hablar y esa es más como un fix cultural. ¿A qué se refiere con eso? ¿Se acuerdan de lo que hablaba de las habilidades blandas? Bueno, en esa no le van a decir, pero les van a evaluar las habilidades blandas. O sea, van a hablar con ustedes y les van a hacer preguntas de la vida. Probablemente a veces tengan que hablar con el CTO o a veces hablan con el CEO. Y son preguntas donde ya, en la gran mayoría de los casos, no les van a hacer preguntas de código. Porque eso ya lo demostraron en la parte técnica. Pero les van a hacer preguntas como, che, ¿y qué haces en tu tiempo libre? ¿Y cómo te ves de acá a 10 años? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Qué sé yo. Preguntas medio pavas, pero en las que tienen que tratar de demostrar de que, no sé, soy una persona con la que querés trabajar. Eso es lo que querés demostrar en esa entrevista. Como, soy bueno, voy a ser bueno para tu equipo. Tenés que demostrar eso. Así que bueno, ese es el proceso de entrevistas. Y ese es un poco lo del peso del título y los beneficios que tiene a aprender de forma autodidacta. Se lo tenía que decir, lo tenía pendiente. Así que bueno, ahí lo tienen. Así que bueno, con esa intro ya los dejo con Lucas. No voy a responder preguntas ahora. Porque, bueno, esas eran las preguntas más importantes que tenía pendientes. Pero, bueno, para la próxima, dejen las preguntas que tienen ahí. Y la próxima, cuando empezamos, les respondo nuevas preguntas. Ahora lo dejo con Lucas, entonces, que les va a contar qué son las estructuras de control. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, esta es la segunda clase de fundamentos de programación. Vamos a estar dando estructuras de control. Emma nos contó recién de que el código que nosotros venimos creando empieza desde arriba y termina hacia abajo. La idea de la clase de hoy es empezar a crear, a darle una vuelta de tuerca a esa estructura, a esa forma que tenemos de escribir código. Pero bueno, voy a empezar con las presentaciones. Así que mi productor me va a avisar cuando esto se esté mostrando. Bueno, bienvenidos a Fundamento de programación. Capítulo 2. La venganza. Ok. Antes de arrancar, hagamos un breve repaso. ¿Qué estuvimos diciendo en la clase pasada? Dimos lógica, operadores lógicos, and, or. Dimos condicionales, cómo empezar a manejar el flujo de nuestro programa utilizando la lógica. Estuvimos viendo también datos. Bueno, dimos los tres datos más simples. Estos tipos de datos simples se llaman datos primitivos. O sea, son muy simples. Que son los números, textos y booleanos. Dimos la sintaxis básica de JavaScript. If, else, cómo sentenciar una variable en var. Y bueno, la sintaxis básica. Y también dimos algunos ejercicios. Yo me había reservado un espacio de esta clase para hacer live coding. Que sería mostrar la resolución de esos ejercicios en vivo. Pero pasó un efecto desde el jueves hasta hoy. Que dimos la primera clase. Y es que una barbaridad de gente estaba apoyándose. O sea, yo no les puedo explicar. La alegría que me trajo ver cantidad de gente que estaba compartiendo. Un efecto que empezó a surgir también es que aparecía alguien y decía. Hey, yo sé cómo meter información desde el teclado. O sea, que te aparezca un mensaje que pregunte, no sé, la cantidad de huevos. Vos apretes tres. Enter. Y puedas trabajar con eso. Todas esas nuevas operaciones y todas esas nuevas funcionalidades que fueron apareciendo. No aparecieron así como así. Que dijeron, che, yo hice esto. Y ya está. Sino que las personas que estaban compartiendo eso decían. Yo hice esto y funciona de esta manera. Si alguien tiene... Uy. Ahí está. Si alguien tiene... Si alguien tiene una duda sobre cómo implementé esto, que me pregunte. Me pareció fantástico. De hecho, creo que fue el viernes que una chica empezó a... Se conectó al canal de café y empezó a compartir en vivo. Empezó a mostrar cómo instalar Node y Visual Studio. Que son unas herramientas que vamos a usar más adelante. O sea, se generó. Yo estoy viendo cómo se está generando esa comunidad con la que... Con la que casi que estoy soñando. O sea, que yo veo y quiero que surja eso. Está pasando. Y cada vez es más. Así que... Con esto es... O sea, sigan insistiendo. Sigan compartiéndose. Ok. Ahora. Una vez habiendo repasado lo que dimos en la clase pasada. Vamos a ir a... El tema de esta clase que es... Las estructuras de control. El nombre técnico es así. Se llaman estructuras de control. Vamos a presentar un problema en esta clase. Vamos a ver cómo son estas nuevas estructuras. Nos van a ayudar a resolver ese problema. Vamos a ver una opción. Una solución para ese problema. Utilizando una estructura repetitiva. Llamada for. Vamos a ver otra solución. Al mismo problema. Con una estructura repetitiva. Que se llama while. Vamos a también tener un poco de cuidados. Porque hay que tener cuidado con estas estructuras. Vamos a ver cuáles. Y vamos a ver también. Bueno. Un par de ejercicios. Ok. Y ahora vamos a empezar a presentar el problema. Antes, agüita. Tenemos una tarea. Empecemos a plantear el problema. Y es que tenemos una tarea. Tenemos que incrementar una variable en una unidad. Solo eso. Tenemos una variable que es de tipo número. Y que hay que incrementarla en uno. Supongamos que necesitamos hacer esa misma tarea. Un número determinado de veces. O sea. Si yo quiero hacerla. No sé. Siete veces. Yo tengo que hacer esa tarea. Incrementar esa variable en una unidad. Siete veces. Ese número. Esa cantidad de veces. Varía. O sea. Que hoy. Puede ser diez. Mañana puede ser veintisiete. Y pasado mañana. Tres millones. O sea. Tenemos que tener cuidado con eso. Puede variar. Y puede variar en formas que nosotros. No podemos predecir. No tenemos que suponer. Qué número debe ser. Puede variar solamente. Hay que diseñar. Un programa. Que solucione este problema. El problema es. Bueno. Supongamos que esto vamos a hacer. Bueno. Pero ya se ha entendido. Ahora. Vamos a modelar. Una solución. Sea el caso de que. Esa cantidad de veces. La equis. Sea solamente cinco. O sea. Que la tarea solamente se debe repetir. Cinco veces. Y nada más. Primero. Lo que haría uno. Es definir la variable. Yo defino var. Que va a ser con el identificador contador. Con el dato cero. Porque vamos a estar contando. Y después. Incrementamos cinco veces. La variable contador. Y acá. Lo que hago es. Incrementarla. Hacer esa tarea. Cinco veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Y si yo después. Informo. La variable contador. Esto me va a devolver. Cinco. Eso es correcto. Y es que. Esto. Está bien. O sea. Esto es correcto. Pero. ¿Qué pasa? Si tenemos que hacer la tarea. No sé. Cien veces. Y acá nos empezamos a encontrar. Un poco de problema. Porque tenemos que. Volver al código. Y empezar a poner. Cien veces. Esta instrucción. Entonces. Vamos a ver. Cómo es que. Podemos empezar a afrontar. Una solución. Un poco más acorde. Y acá es donde entran. Las estructuras repetitivas. Que son. O sea. Vienen al rescate. Y acá. Bueno. Volvamos a nuestro amigo. El pseudocódigo. Y el que nos hace entender. Un poquito. Antes de saltar. A la sintaxis de JavaScript. Lo que vamos a hacer. Es. Crear una nueva función. En nuestro pseudocódigo. Con función. Me refiero a. Por ejemplo. En el pseudocódigo. Nosotros teníamos una función. Que era informar. Que lo que hacía. Era informar un mensaje. En pantalla. Ahora. Lo que queremos hacer. Es que. Nuestro pseudocódigo. Tenga. Otra función. Que sea la de. Repetir. Repetir. Lo que es de código. Nosotros. Antes teníamos. Si yo voy al editor de texto. Uy. Esto lo voy a borrar. Si yo acá ponía. Voy a hacerlo en zoom. Ahí va. Y yo tenía un if. Condición. Y habría un bloque de código. Todo lo que esté entre llaves. Es un bloque de código. Entonces. Que yo tenga una instrucción. Que repite un bloque de código. Lo que. Como se vería eso. En pseudocódigo. Sería. Algo así. Ok. Lo que. Está haciendo mi programa. De pseudocódigo. Es básicamente. Primero. Definimos. Dos variables arriba. X. Que sería la cantidad de veces. Que ese bloque de código. Se debería repetir. Y contador. Contador. Por ahora va a ser una variable auxiliar. O sea. Va a ser. El número de veces. Que yo voy a estar. Ejecutando la tarea. A una variable. Agregarle un uno. Bueno. Ok. La. La función. Repetir. En mi pseudocódigo. Funciona así. Primero. Voy a poner repetir. Y adentro de las paréntesis. De repetir. Le voy a poner un número. Entonces. Lo que va a hacer esto. Es repetir. Este bloque de código. Tantas veces. Como ese número. O sea. Si yo acá pongo. 100. Lo que va a hacer este código. Es. Hacer. 100 veces esto. Entonces. Si yo sumo. 100 veces. Contador. A contador le sumo. 100 veces 1. Lo que estaría pasando es esto. Ese código. Imprimiría. Esto. Como yo tengo el informar. Adentro de la estructura. Que se va a repetir. Ese informar. Se va a ejecutar. Varias veces. 100. De hecho. La primera. Segunda. Tercera. La cuarta. Bueno. Puntitos suspensivos. Porque son un montón. Pero las últimas serían. La 99. Y la 100. Bueno. Empecemos a intentar traducir. Este modelo. Que está en pseudo código. Empezar a traducir. A traducir. La. Función repetir. Del pseudo código. A. Código de JavaScript. Ok. Acá. Esto es una advertencia. Esto va a ser algo complicado. Pero lo vamos a resolver. O sea. Esto va a salir. Tiene que salir. Ok. Bueno. Primero. Vamos a hacer algo similar. A lo que hicimos antes. Vamos a definir. Una variable arriba. En JavaScript. Vamos a reservar el espacio memoria. Identificador X. Y X contiene. Es 10. Entonces. Por antemano. Ya sabemos. De que. El bloque de código. Que vamos a repetir. Se va a repetir 10 veces. Ok. Entonces. Ahora. En vez de usar la palabra repetir. Vamos a usar. For. El repetir. Ahora se traduce a for. Y for. Recibe. Adentro del paréntesis. Se acuerdan que. Repetir. Recibía también un paréntesis. Con un solo número. Un solo parámetro. For. No. Recibe. Tres parámetros. Recibe. Este parámetro. Este del medio. Y este último. Bueno. Como. Esto se está repitiendo 10 veces. Este programa. Imprimirá. Esto. Desde el 0. Hasta el 9. Pero. Vos me decís. Dijiste. Se iba a repetir 10 veces. ¿Por qué? Llega hasta el 9. Bueno. Es que el 0. También cuenta. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Del 0 al 9. Hay 10 números. Pero. Y todo esto. Los parámetros. Que no se entienden. Bueno. Vamos a empezar a ver. Uno por uno. Los parámetros. Que recibe. La estructura. For. Que recibe. Tres parámetros. El primer parámetro. Que recibe. Es. Una instrucción. Que se va a ejecutar. Antes de empezar a repetir. O sea. Antes de entrar. A ese bucle. Donde vamos a empezar a repetir. Un bloque de código. Vamos a definir. Vamos a ejecutar. Una instrucción. En este caso. Lo que se hace. Es definir. La variable auxiliar. Esta variable. Indica. En el número. De repetición. Donde se encuentra. O sea. Si nosotros. Repetimos. De 0. A 10. Cuando. Y. Sea. 5. En realidad. Vamos a estar. En la iteración. Número 4. Porque. Venimos. Iterando. Desde 0. Sin embargo. Si. Esto. Lo cambiamos. Por un 1. Y hacemos. Desde 1. Hasta 10. La iteración. Cuando. Y sea 5. Vamos a estar. Sobre la iteración 5. Pero. En la informática. Siempre empezamos. A contar. Desde el 0. Ok. Definimos esta variable auxiliar. Esta variable indica el número de la repetición. En este caso. De este for. Esto va a ser del 0 al 9. Y eso del 0 al 9. Ahora. Lo voy a explicar. Un poco más adelante. Por qué del 0 al 9. Y es que. Antes de. En el segundo parámetro. El segundo parámetro. Lo que hace. Es. Antes de cada repetición. Realizamos esta comparación. La comparación. Que estamos haciendo. En este caso. Es. Que i. Que es la variable. Que instanciamos. Acá. Sea menor. A x. Esta condición. Tiene que ser verdadera. Para que. La estructura for. Siga repitiéndose. En caso contrario. O sea. En algún momento. Cuando este toque false. Esta estructura for. Va a dejar de funcionar. Y va a pasar. A la siguiente instrucción. A la siguiente línea. Ok. Por ejemplo. En la primera repetición. Lo que se hace. Es comparar. El 0. Que el 0. Sea menor que 10. Uy. Esto me queda un salto. De línea horrible. ¿Por qué? En la primera repetición. Se compara. Que 0. Sea menor que 10. Y es porque. Estamos comparando. Que i. Sea menor. Que x. Y en la primera instrucción. Bar. Perdón. Bar. Y. Se le asigna. El valor 0. Y x. Es 10. Entonces. Lo que hacemos. En la primera repetición. Es. Que 0. Sea menor que 10. Bueno. Perfecto. Ya entendimos. El segundo argumento. Y. El tercer argumento. Lo que hace. Es. Luego de cada repetición. Se va a ejecutar. Esa instrucción. En. En este caso. Lo que hace el. I. Que es la variable. Que está acá. Más. Más. Eso es un operador. Unitario. Así como hay. Operadores. Como. Que se yo. 3. Operador. No sé. Más. 4. Que eso da 7. Hay operadores unitarios. Por ejemplo. Que. I. Más. Más. Esto va a dar. La. Que. A I. Le vamos a estar agregando. 1. Y es que. Ese operador. Es lo mismo que hacer que. I. Estoy mirando acá abajo. I. Sea igual a. I. Más 1. Perfecto. Esto. Para qué. Para que. I. Vaya subiendo. Uy. Vaya subiendo. Y. En algún momento. La condición. Del parámetro del medio. Ya no se cumpla. Y se corte. Porque necesitamos. Que se corte. Esa. Ese. Ese bucle. Bueno. Ahora. Empecemos a jugar un poco. Con la estructura for. Y para eso. Vamos a abrir. Code Sandbox. Y vamos a jugar un poquito. Yo ya tengo acá. Mi. Code Sandbox. Preparado. Así que. Voy a abrir acá. Y lo primero que va a hacer. Va a ser. Primero. Definir. Var. X. Que es lo que venimos usando antes. X. Son la cantidad de repeticiones. Igual ahora lo voy a aclarar. Por ejemplo. Que querramos definir. 10. 10 repeticiones. Ok. Y esto va a ser igual. A la cantidad. De repeticiones. De repeticiones. Ok. Y ahora vamos a tener una variable. También. Auxiliar. Yo le voy a poner. Aux. Y esta variable. Lo que va a hacer. Va a ser. Contar. Las veces. Que vamos a repetir. Esto va a arrancar en cero. Ok. Y ahora sí. Vamos a arrancar. Con la estructura. For. For. Paréntesis. Y el bloque de código. Que queremos que se intere. Que se repita. Que sea repetitivo. Bueno. Momento para tomar agua. Ok. En el stream anterior. No tomaba casi nada agua. Y yo después noté. Que estaba. Con la voz muy seca. Así que. Este voy a tomar mucho más. Ok. Ahora. Adentro de for. Tenemos que pasar. Los tres parámetros. Que ya vimos antes. Ok. Entonces. Primero. Tenemos que definir. El. Poner el primer parámetro. Y era. Instanciar una variable. Antes que se ejecute todo esto. Entonces vamos a poner. Bar. Y. Por convención. Es y. Si ustedes buscan. Estructura for. En internet. O algo así. Van a ver. Que esa variable auxiliar. Siempre se la pone con y. Y. Es igual a cero. Perfecto. Ahora. Para pasar. Al siguiente parámetro. Ponemos un punto y coma. Y pasamos al siguiente parámetro. Donde acá. Sería la condición. Ok. Entonces. La condición que queremos. Es que. Y. Sea siempre. Menor. Que X. Donde X. Es 10. O sea. Esto. X. Es 10. Bueno. Para eso escribo. Y. Debe ser menor. Que 10. Que X. Que es 10. Bueno. Y ahora pongo el tercer parámetro. ¿Cuántame? Con un punto y coma. Para pasar al siguiente parámetro. Y acá pongo. Lo que debe suceder. Al final de cada iteración. Que es. Más más. Perfecto. Ahora. Antes que nada. Bueno. No me voy a olvidar. Voy a ir acá arriba. Y voy a poner. Que se limpie la consola. Cada vez que se ejecuta el código. Bonísimo. Bueno. Esto lo voy a mover ahí. Perfecto. Bueno. Ahora. Lo que yo quiero hacer. En cada uno de. De estas repeticiones. Quiero a la variable auxiliar. Sumarle 1. Ok. Aux. Va a ser igual. A. Aux. O sea. Lo que estaba antes. Más. I. Bueno. Y ahora quiero imprimir. Quiero imprimir. Aux. Ay Dios. Bueno. Yo. En este editor de código. La clase pasada. Lo que. Como yo lo tenía configurado. A Code Sandbox. Era que. Cada vez que yo editaba el código. Se ejecutaba. Hoy. Cambié esa opción. Y lo puse. Para que sea. Se ejecute. Siempre que yo quiera guardar. Para evitarme problemas. Que más adelante. Van a ver que. Puede dar problemas. Para desactivar. Que cada vez. Que editas el código. Se auto ejecute. Lo que tienen que hacer es. Ir a las tres rueditas. De acá arriba. Van a. Preferencias. Van a. Preview. Y desactivan esto. Esto tiene que estar así. Para que. Para que. Cada vez que guardan. Se ejecute. Y que no se ejecute. Cada vez que editan. Bueno. Ahora. Yo voy a ejecutar este código. Perfecto. Me dio 45. ¿Por qué? Chán. Estoy confundido. Ok. Consola aux. Aux va a ser Ibarra. De I. Ah. Creo que ya entendí. Claro. Lo que estoy haciendo es sumar desde. Sí. Bueno. Ahí va. Estaba. Ahí dos. Va a ser igual a. Aux más I. Claro. Lo que yo quería hacer en este ejercicio era. Sumar. Sumar todos los números que vayan desde 0 hasta 10. O sea. 0 más 1 va a dar 1. 1 más 2 va a dar 3. 3 más 4 va a dar 7. Eh. Y así. Bueno. Bueno. Perfecto. ¿Por qué imprimí a 9? Y es que yo tengo acá. Bar I. Que va a ser. I menor a X. Eh. Que donde X es 10. Ok. Sí. Tiene sentido. Está bien que imprima eso. ¿Por qué? Porque arranca desde el 0. Y qué pasa si esto en vez de arrancar desde el 0. Arrancamos desde el 1. Ah. Uh. A ver. También. Creo que me estoy confundiendo la lógica. Puede pasar. Bueno. Ahora. Veamos. Imprimamos los números. Desde 5. Hasta 10. Y acá voy a clavar un console.log. Para ver. Cómo va cambiando I. Bueno. Perfecto. ¿Qué pasa? Esta estructura. Como yo estoy definiendo la variable. Desde el comienzo. Que sea 5. Que I sea 5. La primera vez que se intere. Va a imprimir 5. La segunda vez que se intere. Va a imprimir 6. La tercera 7. La cuarta 8. Y la quinta 9. Pero ¿por qué nunca imprimió 10? Y es que. La comparación. Requiere que I. Sea siempre menor que X. No menor o igual. Entonces. Creo que si yo acá le pongo un. Uh. Un menor o igual. Ahí sí llega hasta 10. Porque cuando esto llegue a 10. Va a ser. Menor o igual a X. Sin embargo. Si yo le sacaba este igual. Cuando esto llegue a 10. 10. No es menor que 10. Es igual. Por eso es que nunca ha llegado hasta ahí. Bueno. Perfecto. Creo que con eso. Ya pudimos investigar un poquito. De cómo va funcionando. La estructura for. Bueno. Ahora. Intentemos solucionar. El problema del contador. El problema de las tareas. Que se debían. Repetir 100 veces. Con esta nueva herramienta. Antes de. Ver la solución. Que existe. Vamos a. Vamos a intentar. Crearla. Para eso. Voy a. Borrar esto de acá. Bueno. Vamos a arrancar de vuelta. Primero. Vamos a tener una variable. Que va a ser la cantidad de veces. Que se debe repetir. Y esto. Va a ser igual a 100. Perfecto. Bueno. Y ahora vamos a tener una variable. Contador. Que va a ser igual a 0. Porque vamos a empezar a contar desde el 0. Y. Vamos a empezar a crear la estructura. Repetitiva for. For. Acá vamos a poner. La variable auxiliar. Que va a estar ayudándonos. Para saber. Que. Número de iteración. Estamos usando. Var. Y. Va a ser igual a 0. Perfecto. Y. Acá vamos a poner la. Condición. Debe ser. Menor. O. Menor. Que. Contador. Menor que X. Vista. O sea. Como arranca en 0. Como arranca en 0. Desde 0. Hasta. El número anterior a 100. Que es 99. Desde 0 a 99. Hay 100 números. Ok. Y. Y ahora. Pongo lo que se va a. Repetir. Al final de la. Repetición. Que es. Sumarle un. Una unidad. Ahí. Y. Más más. Perfecto. Ok. Voy a abrir el código. Que se va a estar repitiendo. Y. Si nosotros. Volvemos. A. A la solución. A el problema. Tenemos que. La tarea. Una tarea. Y es que. Siempre debemos incrementar. Una variable. En una unidad. Siempre. Ok. Vamos ahí. Ahora. Contador. Que está en 0. Como debemos sumarla. 5 veces. Hacer esa misma rutina. Lo que vamos a hacer es. Contador. Va a ser igual a. El contador. Que en este caso. También es 0. Más. Una unidad. En la segunda repetición. Contador. Que es 1. Va a ser igual a. Contador. Que es 1. Más 1. 2. Entonces. En la otra repetición. Que. Contador. Es 2. Va a ser igual a. Contador. Que es 2. Más 1. 3. Y así. 100 veces. Bueno. Ahora. Lo que hago es. Imprimir. El valor de contador. 100. Perfecto. Creo que. Ya pudimos solucionar el problema. El problema indicaba de que. Supongamos que necesitamos hacer. Esa misma tarea. Un número determinado de veces. Entonces. Ese número determinado de veces. Que era 100. Ahora esto de 100. Lo podemos cambiar por cualquiera. 16. Y si yo guardo. Obviamente. Va a dar 16. Ok. Y. Por ejemplo. 1000. Esto me va a reventar. Que era un poco la computadora. Nunca lo hice. No lo hagan. Ah. No. Se llevó bien. Bueno. Buenísimo. Y desmir. Bueno. Lo hizo bien. No dije nada. Eh. Uy. Vieron algo que no debían ver. Ahí está. Eh. Perfecto. Tenemos el problema solucionado. Con la estructura. For. Eh. Vamos para adelante. Para adelante. Ahí va. Eh. No. Ok. Veamos un ejemplo más. Y ahora. Deberemos. Poder ver. La solución. Si comparamos. Eh. Es el mismo código. Es exactamente. El mismo código. Bueno. Pero. ¿Hay alguna otra forma. De solucionar. Eh. Esto. Eh. Eh. Si. Yo creo que si. Vamos a ver. Y es que acá. Mostramos otra estructura. Eh. Ok. Hasta ahora resolvimos. Bueno. Otra solución. Otra vez. A nuestro pseudocódigo. No. Ok. Si. Antes de presentar la estructura. En JavaScript. La nueva estructura. En JavaScript. Vamos a presentarla. En pseudocódigo. Para que sea un poquito más. Intuitivo. Y. La instrucción. Que le vamos a agregar. Al pseudocódigo. A nuestro pseudocódigo. Es la instrucción. Mientras. Y mientras. Ok. Primero. Vamos. Despacito. Definimos la variable. De la cantidad de veces. Que queremos que se repita. X. Arriba del todo. Y definimos también. Contador. Arriba del todo. Ok. Y mientras. Como funciona. Es que. Adentro. Recibe una condición. Una condición. Como lo puede recibir un if. Esto. Siempre devuelve. Un valor booleano. ¿Por qué? Porque. Preguntar. Que contador. Sea menor. Que X. Devuelve un sí o no. Valores booleanos. Entonces. La estructura. La función. Mientras. En mi pseudocódigo. Recibe también. Por parámetro. O sea. Debemos también. Mandarle. Un valor booleano. Bueno. Perfecto. Lo que estamos. Lo que. Lo que pasa con el mientras. A diferencia del otro. Es que. El mientras. Esto. Todo esto. Se va a estar ejecutando. Siempre. Que se cumpla. Esta condición. O sea. Nosotros. En la estructura anterior. Queríamos repetir. Cierta cantidad de veces. Pero con el mientras. Podemos repetir. Hasta que algo suceda. O sea. Eso está buenísimo. Bueno. Veamos. De intentar. Resolver. El mismo problema. Que resolvimos. Con for. Me tomo un tiempito. Para tomar agua. El. Vamos a intentar resolver. Con esta estructura. El mismo problema. Que solucionamos. Con la estructura for. Bueno. Vamos a eso. Claro. Bueno. Lo que les dije. Bueno. Ah. Para tener en cuenta. En esta estructura. Mientras. No necesitamos. Una variable auxiliar. Como necesitamos. En el for. Si ustedes van al for. Al for de. Al for de javascript. Necesitamos una variable auxiliar. Que nos vaya contando. El. Número de la repetición. En caso de mientras. No la necesitamos. Ok. Esta es como. Les presento. La estructura. La estructura while. En javascript. Primero. Definimos la cantidad de veces. Que vamos a repetir. Que vamos a repetirlo. Con x. De vuelta. Lo mismo. Vamos a repetirla. Diez veces. Y. Vamos a definir. La variable contador. También en cero. Y vamos a. Escribir ya. Ahora sí. La estructura. Mientras. Ok. Lo mismo. Mientras. Una condición. Que recibe. Un valor booleano. O sea. Si o no. Una condición. Que está preguntando. Contador. Es menor que x. En la primera iteración. Vamos a ver. Que sucede. En la primera repetición. Contador. Que es cero. Es menor que x. Que x es diez. Sí. Eso es cierto. Entonces. Acaba de volver. Un verdadero. Un true. Y va a ejecutar. Ese bloque de código. Pero. Hay que hacer algo. Para que esto se detenga. En algún momento. Que detenga. Y iterarse. De repetirse. Primero que nada. Yo voy a informar. Contador. Para ver. Cómo va. El estado de contador. A lo largo. De todas las repeticiones. Buenísimo. Y abajo. De ese informar. Del contador. Voy a poner. Que contador. Va a ser igual al contador. Más una unidad. Entonces. Veamos más o menos. Cómo se podría ir. Pasito a pasito. Informando. El contador. Primero. Entra. Contador. 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 Así que informamos. Contador. Y sale esto. Se informa a cero. Voy a hacer un. Zoom in. Puedo hacer otro. Sí. Ahí va. La primera vez que se itera. Va a. Informar contador. Y contador es cero. La segunda vez. Que se itera. Contador. Ya se incrementó en uno. Entonces. Cuando entre acá. Contador otra vez. Va a imprimir un uno. Ok. Y en la siguiente instrucción. A uno. Se le suma dos. Se le. A dos. Ah perdón. A uno. Se le suma uno. Y nos da dos. Ok. Volvemos para arriba. Informamos contador. Dos. Y así. Dos. Más uno. Tres. Informamos tres. Tres. Más uno. Cuatro. Informamos cuatro. Y así. Hasta llegar al nueve. ¿Por qué hasta el nueve? Y es que. Cuando por ejemplo. Veamos el caso ocho. Contador entra acá. Informamos ocho. Ok. Se informa ocho. Ocho. Contador ahora va a ser. Ocho. Más. Nueve. Ok. Diez. Perdón. Ocho. Ay me mareé. Ocho. Vamos en el caso de ocho. Informamos ocho. Pasa abajo. Ocho más uno. Nueve. Perfecto. Y ahora. Nueve. Entra acá. Y nueve. Es menor que equis. Sí. Entonces. Informamos. Ah. Esto creo que lo hice mal. Sí. Me parece que esta. Esta imagen está mal. Después le vuelvo a subir. Les pido disculpas que. Me despiste. Pero creo que está mal. Pero bueno. Al final imprimiría. Bueno. Todo lo que sumó. Que es. Hasta diez. Esto después lo voy a arreglar. Y lo voy a volver a subir al pdf. Esto. Podría pasar. Bueno. Veamos un par de ejemplos más. También utilizando la estructura. La nueva estructura. While. Para eso. Vamos a ir hasta acá arriba. Vamos a definir de vuelta. La variable de la cantidad de veces que queremos iterar. x. Va a ser igual a. No sé. Queremos iterar. Diez veces. Sí. Y. La variable auxiliar. Que va a ser cero. Lo voy a poner contador. Porque veníamos usando contador. Ok. Y ahora voy a definir la estructura de control. While. While. Y esto recibe solamente una condición boolean. Y lo que yo quiero es que contador. Sea siempre menor. Que x. Ok. Y acá voy a imprimir. Por ejemplo. Adentro del código de la estructura. Voy a primero poner. Que. Imprimir. El contador. O sea. Console. Punto. Contador. Y abajo de eso. Le voy a incrementar. Un valor a contador. Y acá me voy a poner. Algo canchero. Y voy a usar esto. Contador. Haz más. Esto es. Lo que hace es. Bueno. Lo vimos anteriormente. Le suma. En. Una unidad. A contador. Buenísimo. Contador. Ah claro. Esto estaba ahí. Me asustó. Pero no. Es que era del código anterior. Todavía porque no lo ejecuté. Bueno. Y ahora. Vamos a imprimir. Final. Y al lado final. Vamos a imprimir. Contador. Veamos. Que nos. Devuelve esto. Perfecto. Ah mira. No estaba mal. Estaba mal. Es cierto. No estaba mal. Bueno. Copado. Bueno. Veamos. Un caso. Por ahí. Más. Borderline. O sea. Casos. Donde tengamos. Que iterar. Mucho. Bueno. Primero. Vamos a arrancar. Con. 100. Uf. Vieron como se fue la ruedita. Hacia abajo. Y le costó. Ir hacia abajo. Bueno. Que pasa. Si yo ahora. A 100.000. En verdad. Lo que quiero hacer es. Agregarle. Otro más. Vamos a limpiar la consola. Y ahora vamos a iterar. Mil veces. Miren como carga esa barra. Y sigue cargando. Y tarda. Y le cuesta. Y le cuesta. Y sigue. Fua. Y tarda un montón. Recién ahí terminó. Ok. Y que pasa. Si yo ahora. Le doy. 5.000. 5.000 veces. Es que se repita. Miren como está tardando. O sea. Mi computadora. Ahora me está pidiendo. Por favor. Clemencia. Dice. Usaste todo el día. Y. Y. O sea. Se está muriendo. Esto sigue. Y va a seguir. Va a seguir. Va a seguir. Por un buen rato. De hecho. Recién va por el mil. Y ya se está trabando. Cada vez. Incrementa más. De espacio. No. O sea. Esto es. Y qué pasa. Si yo. Quiero. Parar esto. Mira. Sigue. Increíble. Y estos. Son los cuidados. Que hay que tener. Con la estructura. Wild. Y veamos. Un caso. Más peligroso. Todavía. Cuando suceden estos casos. Y voy a sacar la pantalla completa. Para poder hacer un F5. Porque voy a tener que reiniciar esta página. En algún momento. Veamos. En algún momento. Esto sigue ahí. Esto sigue ejecutándose. Sí. Sigue ejecutándose. Bueno. Voy a darle un ratito. Mientras voy a tomar agua. Mientras mi computadora. Se prende fuego. La estoy viendo ahí. Prendiéndose fuego. Esto sigue. Sí. Pero le falta poco. Ok. Terminó. ¿Qué pasó acá? Nosotros le dimos una cantidad de iteraciones. Bárbaras. Y tardó. Muchos segundos. O sea. Hay que tener cuidado. Con esas estructuras. Intentemos que no se pasen. De las iteraciones. O sea. Cada vez que iteremos. Tratemos de ser responsables. De las cosas que estamos iterando. ¿Qué hubiese pasado? Si yo a este contador. A esta línea contador. Nunca la hubiese puesto. Y. Siempre. Hubiese estado contando. Que contador. Sea menor que X. Pero contador. Nunca se incrementa. O sea. Que contador. Jamás iba a llegar. Al valor de X. ¿Das la clase vos? O. Bueno. Lo voy a tener así. Pero. Ok. Tranquilo. Manejate. Hola. Por favor. No. No. No te apoyes arriba del teclado. Bueno. Les presento a Maki. Tiene 12 años. Es buena. A veces no es buena. Parece un pedido de ayuda. ¿Viste? Lo que estoy haciendo. Pero. Uf. Maki. Bueno. Espera. Acostate en el teclado. Pero. Dejame escribir. Dale. Me están preguntando. Si tener un gato. Es obligatorio para programar. Yo creo que dos cosas. Son obligatorias para programar. Primero. Tener un gato. Y tener el pelo largo. Si no tenés el pelo largo. Es. Yo. Yo no. Dudo. De que vaya. O sea. Podés. Ser el. El crack. De los algoritmos. Y qué sé yo. Pero si no tenés esto. Ni esto. Qué sé yo. Pero bueno. La voy a dejar ahí. Porque está pancha. Espero que sea pancha. Bueno. Vamos a respirar un poquito. De estos. Operadores. Vamos a dejar respirar un poco. También mi computadora. Que estaba sufriendo bastante. Con todo. Con esas. 5.000 repeticiones. Y. Vamos a responder. Un par de preguntas. A ver. Vamos a tomarnos un respiro. Voy a abrir. Ah. Ya me estoy quedando sin agua. Bueno. Estoy yendo a leer las preguntas. ¿Por qué se usa la salida por consola en lugar de salir directamente al HTML? Eso no me queda claro. Perdón. A todo se le pone entre paréntesis. Y cuando se usa. Cuando se usa un console.log. Y cuando se usa un console.log. ¿Qué clase de información estamos mandando? Ok. Cuando estamos usando console.log. Realmente lo que estamos pasando. Lo que estamos haciendo es. En la programación hay objetos y métodos se llaman. Que son como operaciones que puede hacer el lenguaje. En este caso la operación console.log es para informar en pantalla. Pero ustedes vieron que acá dice console. Clear. No. Se sentó mi gato y me borroto. Basta. Ahí está. Console. Ok. Bueno. Ahora sí. ¿Qué pasa con el console? Con esto que dice console.log. Los lenguajes tienen funciones ya integradas. Una de las funciones es la de mostrar en la consola información. Podemos mandar cualquier tipo de información. No es cierto. De hecho se pueden mandar estas funciones. Onda. Objetos. Y lo que hacemos es console.log para loggear en la consola este mensaje. Ok. Y console.clear. Yo creo que es bastante descriptivo. A la consola. Limpiala. Ok. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia hay entre for y while? Y for se usa mayormente si nosotros conocemos cuántas veces debemos repetir el bloque de código. Si nosotros no sabemos cuántas veces tenemos que repetir un bloque de código. Pero sabemos que tenemos que hacer una tarea por un cierto tiempo hasta que se cumpla una condición. Usarías un while. Sí. Yo creo que esa es una de las mejores explicaciones. El for no se puede cortar. Sí se puede. Pero el while te da esa facilidad de que solamente necesitas que algo esté en true para que eso se esté iterando todo el tiempo. Ok. Bueno. No me... No tengo más preguntas por acá. Así que voy a pasar a seguir con el código. Bueno. 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 Ok. Quédate así. Ok. Ahí va. Lo que estábamos viendo eran los peligros de tener que repetir las cosas tantas veces. Entonces nosotros vimos que mi computadora se exigió por haber repetido algo 5.000 veces. Y como esto recibe un valor booleano, o sea un sí o no, si yo acá pongo true, ¿qué creen que va a pasar? O sea, les doy como 5 segundos, 10 segundos y que me digan qué es lo que va a suceder si yo pongo esto. Bueno. Yo lamentablemente no voy a poder ver qué es lo que están haciendo, pero le voy a dar a ejecutar. Bueno. Si ustedes ven acá a la derecha, está empezando a subir eso infinitamente. Y nada. Esto puede llegar a diciembre y esto va a seguir así. Esto es un problema. Y es que con las estructuras repetitivas hay que tener este cuidado. Bueno. Vamos a volver a la normalidad, por favor. Si yo hago esto, ¿para? Ok. Sí, paró, pero ahora estoy haciendo 5.000. 50. ¿Esto para? No, sigue. Mira, no puedo pararlo. Bueno. F5. Recargo la página. No me queda otra, lamentablemente. Uh, ¿qué pasó? Ok, ahí está. Bueno. Como que se cambiaron un poco de cosas. A ver. Déjeme mandarme. Console. Uh, esto está re roto. Hagan para acá JSON. Bueno, esto se rompió. Y lo que voy a hacer es. Entrar a CodeSandbox. Voy a intentar a entrar a eso que dejé que estaba roto. A ver si puedo acceder. Bueno. Sí pude. Ok. Bueno. Lo mismo. Voy a hacer regreso. Esto lo voy a borrar. Voy a abrir la consola. Y a ver si. Voy a imprimir un console.log. Hola, CodeSandbox. Todo de vuelta a la normalidad. Ok. Volvamos a. Me va a caer la FBI ahora de CodeSandbox. Con una denuncia de que dice. Vos está CodeSandbox. Ahora está en alguno de los servidores de CodeSandbox. Y explota así. ¡Pah! Un gabinete. Pero bueno. Eh. Uy. Ah. Ok. Eh. Solucionemos este problema con la estructura de wild. No recuerdo si esto lo hice. Estaba bastante seguro que sí. Bueno. Lo voy a volver a hacer. No. Realmente no recuerdo porque me fui por las ramas. Bueno. Bueno. Voy a empezar de vuelta. Vamos a definir cuántas veces se va a repetir. Esto era 100 veces que teníamos que repetirlo. Ok. Vamos a definir también la variable de contador. Que va a ser igual a 0. ¿Qué más? Eh. Ah. Y ahora definir la estructura wild. Wild. Y adentro la condición booleana. Vamos a abrir las llaves. Todo lo que está dentro de las llaves. Es el bloque. El bloque de código que se va a repetir. O sea. Todas las instrucciones que se pongan ahí dentro. Se van a estar repitiendo. Buenísimo. Ahora. Wild. Eh. Permiso, Maki. No, no estés ahí. Ahí está. Eh. Y acá vamos a poner. Que mientras que contador. Sea menor. Que X. Vamos a ir sumando X. O sea. Vamos a ir sumando contador. Perdón. Ese es contador. Más, más. Porque soy canchero y uso ese operador. Y ahora. Voy a imprimir en consola. Contador. Y también lo voy a imprimir acá arriba. Y acá arriba de todo. Como siempre. Voy a poner el. Console. Punto. Clear. Para que me limpie la consola antes de ejecutarse. Bueno. Veamos si esto resuelve el problema. No, no me deja ir más para abajo. Como que. Bueno. Vamos a sacarle este contador. No, me dejó ir más para abajo. 100. Perfecto. Me imprimió tanto. Que no me dejó en un momento ir más para abajo. Y ahí abajo se veía el 100. Pero ya pudimos solucionar el problema. Del principio. Que era que una instrucción. Se repita. X número de veces. Tanto con la estructura for. Y con la estructura while. Esto es buenísimo. O sea. La verdad es que. Aprender esto. Está muy bueno. Ahora. Volvamos al documento. Y veamos la solución. Y es lo que yo estaba haciendo. Salvo que acá. En contador. Que es igual a contador más uno. Yo me puse canchero. Y le puse el operador unitario. Que es el contador más más. Bueno. Cuidado con estas estructuras. Bueno. Debemos tener cuidado. De no hacer muchas repeticiones. Porque cuando hicimos 5000. Mi computadora sufrió. Y también. También debemos tener cuidado. De no crear loops infinitos. O sea. Ya vieron. También. Empecé en un loop infinito. Apreté F5. Y cada dos de sandbox. Y ahí como que. No entendía nada. Y estaba. Confusión. Caos. Todo prendió fuego. Hay que evitar los loops infinitos. O sea. Nos rompen los programas. Y esto es lo que yo le decía. No intentes esto en casa. Porque va a estar. Esto. No. No. Realmente. No. 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 No es una muy buena idea. Bueno. Y antes de saltar a los ejercicios. De. De esta clase. Porque ya estamos llegando al final. Antes de saltar a los ejercicios. Veamos como utilizar el operador. Residuo. Se llama así creo. Este operador. Nos devuelve el resto. Operador resto. Se llama. Perdón. Nos devuelve el resto de la división de dos números. O sea. Así como nosotros tenemos operadores que suman y que restan. Por ejemplo. Un número sumado a otro número. Va a dar otro número. Un número. Restado. Otro número. También va a dar otro número. Un número multiplicado por otro número. También va a dar otro número. Más. Menos. Multiplicación y división. Son todos operadores. Y hay otro operador. Que es este. Que es el resto. El operador del resto. El operador del resto. Lo que dice básicamente es. Si yo tengo dos números. Lo que voy a hacer es. Que a la división de esos. Le. A la división. Me cuesta explicarlo esto. De hecho cuando estaba creando. Me cuesta explicarlo. Si alguien encuentra una aplicación mejor. O sea. Bienvenida sea. Pero básicamente lo que es. Es. Primero. Buscamos. El número. Si está el de la izquierda. Buscamos el número. Más cercano. Múltiplo. Del número de la derecha. En este caso. Ocho. Porque ocho se puede dividir por dos. Entonces. Que es este. El ocho. Y ahora. Calculamos la diferencia entre nueve. Y ocho. Que es uno. Entonces. Nueve. Resto de dos. Nos va a dar uno. Si yo imprimo. Claro. Es lo que sobra de la división. Esto nos va a devolver uno. Ok. Y ahora. Vemos este caso. El múltiplo más cercano de cinco. Es. De trece. Que divide a cinco. Es diez. Diez. Y. Trece. Menos diez. Va a dar el resto de tres. Entonces. Hacer que trece. Resto de cinco. Nos va a devolver. Tres. Buenísimo. Lo mismo con el ocho. Sucede lo mismo. ¿Por qué? Esto es útil. ¿Y por qué lo presentamos de una fonda? Una forma tan random. Así. Y es que. Podemos reconocer. Cuando los números son pares. Con este operador. Veamos. Por ejemplo. Primero defino una variable. Es nueve par. Las variables se llaman. Es nueve par. Y este nueve par. Va a ser igual a. Nueve. Resto de dos. Y que. Nueve resto de dos. Igualado estrictamente a cero. O sea. Como acá hay una comparación. Esto va a devolver un valor. Verdadero o falso. True o false. Veamos. ¿Cuál es el? El. Si nosotros volvemos para atrás. Vemos que el resto de nueve. Con dos. Da uno. Entonces. Todo esto. Da uno. Y uno. Es igual a cero. No. Entonces. Imprimir. Que si el número nueve es par. Es falso. Porque no lo es. Entonces. Veamos el ejemplo contrario. Voy a poner una. También definir una variable. Es cuatro par. Nosotros ya sabemos que cuatro es un número par. Pero como podríamos saber eso. O sea. Con instrucciones. Con operadores. Primero. Hacemos el resto. De este número. Con dos. Obligadamente con dos. O sea. Cuatro. Dividido a dos. Es cero. Y el resto es cero. O sea. Esto no va a devolver. Que cero. Y comparado estrictamente con cero. Es verdadero. Entonces. El número cuatro es par. Sí. Es par. O sea. Eso es verdadero. Entonces. Cualquier número. Recibido. De dos. Y el resultado. Comparado con cero. Nos va a devolver. Un valor booleano. Que representa. Si ese número. Es par. O no es par. Ok. Y acá ya. Estamos llegando al final de la clase. Y vamos a dar ejercicios. Yo hice tres ejercicios. Este pares. Este es uno de los más sencillos. Donde les hago hacer. Bueno. Sea una variable numérica. Entera y positiva. Llamada límite. Hay que recorrer. Desde cero. Hasta límite. O sea. Si límite es cinco. Hay que recorrer. Desde cero. Hasta cinco. Y imprimir en pantalla. Los números pares. No la cantidad de los números pares. Sino. Los números pares. Después. El segundo ejercicio. Se va a complicar. Obviamente. Que se va a complicar. Y el tercer ejercicio. Va a estar. Un poquito más complicado. Y. Bueno. Yo en la clase pasada. Les dejé tres. Pero esta vez. Como vi que hicieron mucho. Les dejo uno. Más complejo. Hacer la secuencia. De Fibonacci. Para los que no sepan. La secuencia de Fibonacci. Es una sucesión. Y la. La sucesión es. Bueno. Es infinita. Y que tiene. Esta particularidad. La sucesión. Va a comenzar. Con los números. Cero. Y uno. O sea. El primer término es cero. Y el segundo término es uno. Y para asistir. De estos dos. Todos los términos siguientes. Van a ser la suma. De sus dos términos anteriores. Los términos son estos. En las posiciones. Esto es un término. Esto es otro. Esto es otro. Y esto es otro. Otro y otro. Entonces. Arranco con estos dos. Y a partir de esto. Cada término que le sigue. Es una suma. De los dos anteriores. O sea que uno. Es uno. Porque uno. Más cero. Es uno. Ok. El siguiente. Es dos. Porque uno. Más uno. Es dos. Y el siguiente. Tres. Es tres. Porque uno. Más dos. Es tres. Cinco. Es cinco. Porque dos. Más tres. Es cinco. Y así. Infinitamente. Este es un ejercicio. Medio. Complicadito. Si alguien lo hace. Es un crack. La verdad. Súbanlo. Y creo que. Ah. Mira. Llegamos al final del clase. Acá les dejo un par de fuentes. Donde leer un poquito más. De todo lo que comentamos. En la clase. Así que vamos a hablar al principio. Y ya nos empezamos a despedir. Me gustaría saber cuánto llevamos. Me gustaría saber cuánto llevamos de. Me gustaría saber cuánto llevamos de stream. A ver. Bueno. Una hora veinte. Yo creo que. Yo creo que una hora veinte. Estamos. Bastante bien. Ok. Acá preguntan. ¿Qué significa. El triple igual. No hace falta. Ir a la pantalla y ver. Les voy a decir así. Con la cámara puesta. El triple igual. Es una forma de comparar. Dos datos. Pero. ¿Qué pasa? Nosotros vimos que los datos. Tienen. Hay datos numéricos. Hay datos de texto. Y hay datos booleanos. Esos datos booleanos. Contienen. Sí o no. Positivo o negativo. Cuando hacemos comparación. Con triple igual. Estamos comparando. Tanto. El valor del dato. Con. El tipo. Si no se cumplen. Explota. No te deja. Te compara eso también. ¿Por qué? ¿Por qué está esto? Porque si nosotros tenemos un tres en texto. O sea. Comillas tres. Y lo comparamos. Con una. Comparación simple. Igual. Igual. Eso no va a devolver. Que es verdadero. Y eso puede llegar a traer problemas. Por eso es que existe el comparador estricto. Si quieren leer más. O sea. Lean. Se llama comparación estricta. Bueno. ¿Cuándo van las llaves? ¿Y cuándo van las paréntesis? Supongo que se. Refiere. A. En las estructuras de. De control. Así que. Ahora. Cuando esté el escritorio. Ok. Yo creo que se refieren a esto. ¿Por qué ponemos. Paréntesis acá. Y llaves acá. Las llaves. Todo lo que sucede adentro de las llaves. Definen bloques de código. Los bloques de código. Si nosotros hacemos. Memoria a la primera clase. Cuando llegamos al diorama. Que por ejemplo. Iba bajando. El flujo del algoritmo. Y se dividían dos. Porque podían pasar. Dos cosas después de una condición. Esa división. O sea. Se separa un. Se separa una parte del algoritmo. Lo mismo hacemos acá. Con el paréntesis. Separamos un parte de ese algoritmo. Y las paréntesis. Están para. Bueno. Para pasar por. Para pasarle información al while. O sea. El while necesita. Dentro de su paréntesis. Dentro del parámetro. Una condición. Creo que eso. Responde. A ver. Si hay alguna otra pregunta. Mi gato está durmiendo arriba de mi computadora. Es increíble. Bueno. No. No me llegó ninguna otra pregunta. Supongo que. Eso ya está. Creo que podemos ir cerrando. Por acá. Antes de irme. Quería. Primero. Esto lo quería comentar. Al principio de la clase. Es que. La primera clase. Yo recibí una cantidad. Enorme. Apoyo. Una cantidad de. Vamos Lucas. Qué sé yo. Vamos. Que viva. Y nada. Primero. Se los quería agradecer. Eso anima. Que yo. Nada. Siga haciendo esto. Y tener como un feedback. De que lo que hago es. Sirve. Así que. Cada vez que uno del equipo. Muestre algo. Y ustedes estén agradecidos. Seguían así apoyando. Porque. Motiva. Realmente. Motiva. También vi un efecto. Que sucedió. Entre jueves. Y. Que fue la primera clase. Y hoy. Y es que están. Todo el tiempo. Preguntando. Y eso me parece. Fantástico. Porque así como están. Todo el tiempo preguntando. Y un montón de gente. Que sabe un montón. Y está compartiendo. Yo. Sigo incitando. A que todos compartamos. En comunidad. De que. De hacer. De código. El espacio de estudio. Sin. Sin. Sin prejuzgarnos. De que. Ah. Vos sabes menos. Ah. Vos sabes más. No. Yo. Considero. Siempre. Intentemos. Que seamos todos estudiantes. Y que todos estemos aprendiendo del otro. Así que. Creo que. No hay mucho más que decir. Creo que. Ya no voy a estar de vuelta. En fundamentos de programación. Me van a seguir viendo. Voy a estar en. De vuelta. Creo que en la parte de react. Así que. Bueno. Nada. Muchas gracias. Y. Nos vemos ya. El jueves que viene. El jueves que viene. Va a estar un chabón. Que es un. Greg. Anda. Es. Es un capo. Que va a ser el Mason. Él va a estar explicando. Cómo solucionar. Otro problema. Que es. Código repetitivo. Pero bueno. Eso es. Tema de él. Así que. Ahora sí. Hasta luego. Chau.